Hola, ¿cómo están? El día de hoy prepararé una receta muy sencilla. A este tiempo de calor se antoja un agua fresca. El día de hoy voy a preparar un agua de uva. Es una receta muy fácil y muy rápida. Lleva apenas cuatro ingredientes. Entonces, acompáñenme. Para esta receta que es muy sencilla vamos a utilizar solamente tres ingredientes. Bueno, cuatro con el agua. Es la receta del agua de uva. Para esto vamos a utilizar medio kilo de uva glow, de la uva roja o tinta, como lo conozcan ustedes. Y luego vamos a agregar azúcar y vamos a ocupar dos litros de agua y unos hielos. Comenzamos. Sucedimiento, primer paso. Las uvas ya están perfectamente lavadas y desinfectadas. Ahora voy a retirarlas del tallo una por una. Bien, las iré colocando en el vaso de la licuadora. ¿Con cáscara? Sí. ¿Con semillas? También. Igual. Todo. Está completa la uva. Ya las revisé previamente, que no traigan alguna imperfección o que... Algún pedacito que no esté bueno, pero todos están bien. Bien, ya tengo pues todas las uvas en la licuadora. Ahora voy a agregar... Agua. Lo suficiente. Hasta ahí. Acá me voy a... adjuster. Ya tengo pues... Y cuando las uvas voy a colarlas. El último paso, esta uva es muy dulce, podemos ponerle azúcar o no. Esta al gusto. Yo le voy a poner una cucharada de azúcar solamente. Le vamos a agregar hielo, entonces es bueno. Le va a esperar que le dé algún sabor a hielo. Muy bien. Pues es tiempo de hacer hielo. Bien, vamos a servir el hielo. Voy a agregar unos hielos. Y ahora, servir. Sencilla y rápida. Así quedó el agua de uva. Así quedó el agua de uva. Así quedó el agua de uva.